Según la información llegada a Peravia Noticias por personas que decidieron reservar su identidad por temor a represalias, un señor de nombre Jan, alias Yoko, fue apresado hace cerca de un mes por operar en un centro de venta de sustancias ilícitas y aún desde la cárcel local continúa con su promoción. También destacaron que un tal Michael es quien en la actualidad está a cargo del negocio, donde según denuncias se reciben hasta menores de edad. En las imágenes llegadas a este medio se puede apreciar que desde prisión, Jan, a través de su teléfono celular publique estados de la sustancia que ofrece y sus respectivos precios. Las personas cerca del lugar están cansadas de la zozobra que se vive con la entrada y salida de personas, los escándalos que se escenifican y la presión que viven por el peligro que asegura represente este lugar. Llaman a la coronel Juana Almonte a que se tomen medidas a la mayor brevedad posible, ya que cuando se generan situaciones de peligro llaman a la policía, estos dicen que van y nunca llegan. Gracias. Gracias.